Un hombre murió repentinamente. Al darse cuenta que había fallecido, se acercaba a Dios y llevaba consigo una maleta. Dios le dijo, Hijo, es hora de irnos. El hombre asombrado contestó, ¿Tan pronto? Pero si aún tenía muchos planes. Lo siento, pero es el momento de tu partida. ¿Qué traes en la maleta? Preguntó el hombre. Tus pertenencias, respondió Dios. ¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas? ¿Mi ropa y mi dinero? Dios le respondió, Eso nunca te perteneció. Eran de la vida. ¿Traes mis recuerdos? Esos nunca te pertenecieron. Eran del tiempo. ¿Traes mis talentos? Esos tampoco te pertenecieron. Eran de las circunstancias. ¿Traes a mis familiares y a mis amigos? Lo siento, ellos nunca te pertenecieron. Eran de las circunstancias. ¿Traes a mi mujer y a mis hijos? Ellos nunca te pertenecieron. Ellos nunca te pertenecieron. Eran de tu corazón. Eran de las circunstancias. Entonces, ¿Traes mi cuerpo? No, jamás te perteneció. Eran de la tierra. ¿Pero si traes mi alma? No, tampoco fue tuya. Era mía. Entonces, el hombre, lleno de miedo, le arrebató la maleta a Dios y al abrirla se dio cuenta de que estaba vacía, con lágrima de tristeza brotando de sus ojos. El hombre dijo, o sea que, ¿Nunca tuve nada? Así es, nunca tuviste nada, lo tuviste todo a la vez, ya que cada uno de los momentos que viviste fueron tuyos y solo tuyos. La vida está hecha de momentos y jamás fue idéntico al otro. Mientras estés con vida, disfrútala plenamente en su totalidad, ya que nada de lo que crees que te pertenece, es para siempre. Vive la hora y valora la vida. No te olvides de ser feliz, es lo que realmente vale la pena. Las cosas materiales y por todo lo demás que luchaste se quedan aquí y no te podrás llevar nada. Solo te llevarás los buenos momentos que pasaste en compañía de otros a lo largo de todas las etapas de tu vida. Valora a quienes te estima, a tus amigos, tus familiares, hasta tus enemigos, si es posible, ya que la vida es muy corta para desperdiciar en odios y rencores. Sé feliz ahora. Si te gustó esta reflexión, no te olvides de suscribirte a este canal. Activa la campanita de notificaciones para más videos. Comparte esta reflexión. Espero que les sirva. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!